A medida que avanzan las horas, crece la angustia de los comerciantes haitianos, quienes llevan más de 48 horas varados con la mercancía que según ellos está a punto de dañarse. Aunque rehusaron hablar ante las cámaras, dicen no entender el por qué a ellos se les impide la entrada hacia Haití cuando a los dominicanos se les permite retornar a su territorio. Las quejas no son ajenas a los comerciantes dominicanos, cuyos negocios se sostienen del intercambio del mercado binacional. No se les están dejando entrar, ellos no se están entrando, a nosotros nos afecta mucho aquí como comerciantes porque todos estos productos, todas estas mercancías las tenemos paradas y se dañan todas estas mercancías. Mira cómo están los almacenes algunos que los dueños los están abriendo porque tienen que desmontar las patanas de mercancía que vienen a diario para poder jamás cenarlos. También los productores de huevo tienen una situación similar a las de los demás comerciantes, quienes advierten que sus productos están a punto de dañarse. Nos están afectando directamente y grandemente económicamente. Mire a mi espalda, nosotros sí tenemos más de 5 millones de huevos, más de 5 millones de huevos. Nosotros tenemos casi en riego de perder 15 o 20 millones de pesos porque si se quedan ahí nosotros tenemos que agarrar y botarlos. Tras la puesta en ejecución de la operación Gavión, se mantiene el despliegue de una cantidad importante de militares en la zona limítrofe con Haití. Yolanda Lessi salió de Haití la tarde del martes luego de visitar a sus familiares. Yo soy haitiano, teme por mi vida y mi familia que esté en Haití, porque los tigres te atracan, si no encuentras nada te matan. En Haití está, como te digo, en crisis, porque la gente tiene miedo de salir para el mercado, de una vez tiro, tiene que esconder bajo la cama, por eso y no hay que trabajar, empresa no hay. Si no hay empresa, un pueblo, ¿cómo sobrevivir lo pobre? Los comerciantes que integran el mercado binacional insisten en que el gobierno debe flexibilizar en las medidas antes de que desaparezca la actividad comercial de donde se sostienen cientos de familias, de manera directa e indirecta. Nadimer Núñez, Noticias S&N.